Durante la entrega de una unidad móvil para el servicio de bienestar animal que realizó el Ayuntamiento de Carpulalpan, el edil Edgar Peña Nájera informó que en la demarcación se realizan diversas estrategias para reducir la proliferación de animales callejeros y en beneficio de los animales de compañía, al ser uno de los 33 municipios de la entidad que cuenta con un reglamento en la materia. Somos de los pocos municipios que ya tenemos un reglamento, el cual fue avalado en Tecabildo, y creo que eso va a fortalecer mucho ya la protección animal. De hecho, un dato inédito que se dio fue la eliminación total del uso de caballitos para el uso de basura. Creo que es un paso que da Carpulalpan y sobre todo también el Estado. En las acciones programadas se encuentra jornada de adopción y donación de croquetas. Vamos a hacer jornadas de concentración, de implementar en las escuelas, sobre todo también la donación y la adopción que se pueda generar, porque a veces hay personas que quieren donar croquetitas y no tienen un lugar donde, entonces también el municipio ha permitido ese panorama y sobre todo seguir ayudando a la gente que también quiere, requiere apoyo, sobre todo también para fortalecer hoy el cuidado, sobre todo animal. Igualmente, el alcalde informó que Ayuntamiento trabaja coordinadamente con instituciones locales y estatales para el control de animales en situación de calle, por lo que anunció que próximamente se habilitará un espacio digno para atender a estos animalitos y promover su adopción. Con información de Edith López, Ahora Noticias.